¡Hey! Pues como han estado gente, estamos en este apartado que es el vlog del GamerMex y como ya lo están viendo en el título, vamos a ver lo que son los juegos de PC con pocos requisitos sin más preámbulo, ¡vamos a la ya! ¡Hola amigos de GamerMex! Yo soy Talis y en este vlog de videojuegos para PC ligeros o de bajos recursos yo quiero recomendarles Plantas contra Zombies, este juego muy divertido, les va a encantar, de verdad, descárguenlo porque les va a dar horas y horas de entretenimiento. Bueno, Plantas contra Zombies en su momento fue como la Among Us, en lo personal es un juego muy entretenido que yo considero que es para toda la familia, lo pueden jugar desde niños, adolescentes y gente adulta, mujeres y hombres por igual y se van a entretener y les va a divertir y les va a gustar. Entonces, Plantas contra Zombies es un hombre, es un señor que tiene una casa y que la tiene que proteger de los zombies, de que no se invadida. Entonces, aunque es muy básica la historia, creo que hay diferentes modalidades de juego. Es un juego entretenido, es un juego que no solamente lo puedes descargar en tu computadora, sino también en tu celular, en una tablet o incluso en consolas como PlayStation o Xbox. Por lo tanto, pues es un juego muy sencillo en cuanto a poderlo adquirir. De verdad que te va a dar horas de entretenimiento. Creo que hay una modalidad que se llama supervivencia, en donde tienes que ir como recolectando banderitas y puedes pasar horas y horas y horas jugando, jugando, jugando y tú mismo haz de cuenta que es como un nivel infinito en el que si pierdes, bueno, vas rompiendo como tu propio récord. Puedes volver a intentarlo y ir recolectando banderitas. O sea, no tiene final esa modalidad y puedes pasar horas, incluso días enteros jugándolo. Entonces, realmente te va a ofrecer mucho entretenimiento, es un juego ligero, lo puedes obtener de manera muy, muy fácil y pues creo yo que cualquier persona que no sea muy afecta a los videojuegos lo puede descargar y puede ser como una forma de irse introduciendo a este mundo. Así que esa sería mi recomendación para ustedes. Chéquenla. Hey, pues como he estado gente, yo soy el comandante Marcos, soy el comandante Gatte y estamos en este apartado que es el blog del GamerMex. Y pues con mi abogado, en el título de introducción, vamos a ver los juegos de PC con juegos de PC. Yo les voy a hablar de uno que es, porque siempre es cierto que no veo una copia de PC y barata de Call of Duty, que se llama Iron Pie, que está en la plataforma de Steam. Por ahí, si les quieren buscar. Los requisitos son muy pobres, por ejemplo, son accesibles. La mayoría de ustedes que nos ven, yo que estoy, o lo que yo sé, hay mucha gente que puede ser de este tipo de PC. Muy buena PC, entonces, bien, esto es todo, puede correr rápido y muy bien. El requisito número uno es tener Windows 7. El segundo es tener un procesador Intel Core 2U-E7500, una memoria de 6 GB de RAM, gráficos N20IA, si no lo recuerdo. trustOS N20IA, que es PORCE de M史, de M 1.5K. También contado con la squeeze en una red de conexión de banda ancha. otro aspecto que es direct xversión 9.0c ahí si ustedes sabrán pues me recomiendan porque yo no soy un maestro de la computación alguien que sigo es obviamente desde hasta abril es Aiderazón obviamente hay que dejar el unboxing en directos más que nada en directos y el último punto que obviamente hay que algunos de fuerza muy peor y otros no tanto es tener un almacenamiento de 8GB de espacio ya hablando aparte de los aspectos como tiene este juego ya en grandes rasgos la verdad se los recomiendo tiene una gran variedad de skins de personajes de skins de armas con las inscripciones de ancilladas para mi grupo y pues también tiene el apagado de transacciones o microtransacciones perdón que es otro punto de cual ya hablamos en directos que obviamente te pide o bueno no te pide no te pones te puede dar los puntos que si compres casas de saco de dinero real como te lo puedo recortándolo en algo desde luego cortando la cara para que puedas decir ya sean las épicas o más recuerdo épicas o en varias que no hay un estilo de discolos útil pues la verdad es entretenido jugar este título ya que hay gente que dice que no tiene una controla de biotromos este es una gran única oportunidad para que ustedes prueben que este juego es parecido a todos los últimos también tiene un aspecto de marcha hay que recalcar y pues estos son los puntos a grande rato que es el juego los requisitos mínimos obviamente estos son requisitos mínimos yo creo que la mayoría de ustedes pueden poner esta historia y pues no hay nada más que decir aquí entonces a los próximos de perspectiva los protege y adiós y que tal bolas de gamers como están yo soy Fue de Latino y bien como ya lo escucharon al inicio vamos a darle nuestras recomendaciones y pues yo les voy a dar dos recomendaciones son bastante atractivas son muy buenas realmente hay varias opciones efectivamente pero de videojuegos que te puedan dar o te puedan transmitir una enseñanza una habilidad de pensar o poquito así y es posiblemente creo que esos son pocos o no muchos y por eso es de que decidí mencionarles esta recomendación y desearlo nada más y nada menos que Age of the Party que es su primera entrega de toda esta sala que es enorme y sincensa apriendo tanto pero porque son varias ediciones que ha sacado su primera edición fue en el año del 97 1997 obviamente su apogeo fue a finales de los 90 al inicio del 2000 hace poco hace no mucho acaban de sacar una nueva edición renacionalizada obviamente y ya exige un poquito más de poder obviamente ya con computadoras actuales con el poder actual pues obviamente por ahí no vayan busquen las versiones de antaño las versiones de los 90 al 2000 que precisamente son por obviedad de bajos recursos esto bueno al menos este eso lo recomiendo precisamente porque te enseñan tratan de orillarte a que hagas una estrategia por el juego al final de esa estrategia pero generar una estrategia te ayudan a que empieces a cavilar empieces a pensar empieces a ver todo ese tipo de cosas a prevenir porque pues el juego es en tiempo real y si no te apuras ahora si que el enemigo te da en la madre ya sea la computadora la misma computadora la misma inteligencia artificial que tiene pues no se si nombrarla así pero pues vamos a a decir que si o también puedes jugar en tiempo real con alguien más no este de manera LAN puedes este jugar con otros este un cierto número específico de jugadores no recuerdo la cantidad creo que son 7 6 por ahí va más o menos no recuerdo pero es un juegazo realmente este porque te orilla eso a pensar ahora si que adelantarte a las acciones y pues bueno empezamos en la edad de piedra y acabamos en la edad de los imperios no recuerdo algo así pero son 3 mil años los que vas recorriendo bueno en tiempo real cabrón tienes que ir evolucionando y te van pidiendo requisitos materiales tienes que conseguirlos mientras en todo este proceso pues tienes que estar dando en la madre y obviamente pues el el fin del juego pues es darle en la madre a los demás pues tienes que construir un ejército y los evolucionando y bueno o sea te enseña todo eso pero cabrón o sea si si te pone un poquito y te educa en la materia gris sobre esa misma línea fíjense que también les voy a recomendar un juego que es prácticamente lo mismo pero ya de tiempos más actuales y es Command and Conker Command and Conker ya es de época actual bueno quizá no es muy actual pero si ya es este guerra ya más moderna indiscutiblemente es la misma temática la es la misma versión o la misma idea no vamos a no es la misma idea de juego pero obviamente ya en en una versión ya actual no guerra ya con aviones y todo eso este pero la idea es prácticamente la misma también está muy padre y también es de bajos recursos porque es prácticamente la misma época ¿no? creo que es un poquito un poquito más actual el 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 Command and Conker pero es un juegazo también lo tienen que que probar y por último y no menos este importante sino pues también el super boom 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 que hizo este pues que fue este año y el pasado de hecho pues se dio con los demás este en estos tiempos y es nada más y nada menos que Among Us y pues obviamente pues sabemos todos perfectamente que es de bajos recursos y tú lo descargas en una consola en una PC pues igual los requerimientos son básicos la modalidad pues igual ya la conocemos este como está por demás mencionar un poquito más a detalle este este juego pero pues bueno esas fueron mis de hecho no fueron dos me equivoqué me faltó uno tres recomendaciones y pues bueno bandita yo soy Poder Latino espero les haya gustado mis recomendaciones y si no pues pruebenlas bien para que les guste digo no ahí me digan sus críticas y pues bueno nos vemos a la siguiente es que transabanduchisgamer yo soy Dracon y hoy voy a hablarles de un juego de una para PC de pocos recursos pero tienes que descargar en Steam un juego muy sencillo muy fácil pero divertido de jugar con amigos con bastantes amigos seis amigos al mismo tiempo inclusive en línea y es un juego de Brajala que es un juego muy parecido a Smash Bros para que son amantes de Nintendo de la gran nene está el juego de Brajala para los que no tenemos esas consolas de Nintendo que estamos en PC o estamos en Xbox inclusive en Play y lo mejor de este juego es que también es multiplataforma es crossplay con Android con consolas y bueno en PC la verdad es que es un juego que no pesa mucho puedes jugar con teclado y ratón de hecho hay un saludo a Fresita que la verdad nos pone se pone el brinco en el Brajala y nos da unas buenas tundas ella jugando en PC con teclado y ratón yo la verdad lo juego con control es muy interactivo el juego muy muy entretenido y bueno pues los personajes lo malo de los juegos es que los personajes van cambiando lo bueno es que vas recolectando monedas y con las mismas monedas puedes comprar personajes en este caso en el juego no son personajes les llaman leyendas y la verdad es que están muy entretenidos unos usan espaditas otros usan hachas algunos usan guantes puños, pistolas y la verdad es que la misma temática que Smash Bros sacarlos tumbarlos de la plataforma y la verdad gana obviamente el que quede en último lugar el que sobreviva de no caerse de las plataformas muy entretenido un gran reto estar brincando hacer los 3-4 saltos que te brinda el juego la verdad es que los personajes también son muy entretenidos y pues bueno a lo mejor no tiene el mundo tan expansivo que tiene Smash Bros pero si tienen personajes como WWE como es La Roca John Cena a ver a personajes como este de Ben 10 ver otros personajes de otros como Rayman y bueno ver más personajes que nos va metiendo el juego que de verdad están muy entretenidos muy divertidos y la verdad es que es un juego que te va a hacer divertir bastante Brahala que está para todas las consolas inclusive para celulares y es Crossplay que es la gran ventaja de este juego y no te pide gran cosa para poderlo disfrutar la verdad que tiene muy 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 entretenido todos nosotros aparte de que tiene ahí minijuegos que es como un tipo fútbol americano otro que es como un tipo este como un basquetbol algo así y bueno la verdad es que está divertido muy entretenido yo se lo recomiendo Brahala que está en Steam para aquellos que tienen PC de pocos recursos y si quieres jugar en línea con tus amigos de consola y si quieres jugar con tus amigos con el smartphone ese es un juego que la verdad lo vas a divertir bastante bastante bien yo soy Dracón y nos vemos hasta la próxima en otro vlog bye bye hey pues muchachos ya llegaron a la parte final de este video si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima no